Luego de un largo viaje, WandaVision llega a su fin, tras comenzar con cero expectativas hasta generar una oleada de hype. El viaje de Wanda y su familia llega a su fin, siendo un buen final… ¿o malo? Sea como sea, este final de temporada ha dejado demasiadas cosas sueltas, y han sido mostradas adrede para ser contadas más adelante dentro de alguna otra película o serie. Los fans se han quedado intrigados sobre lo que sucederá más adelante. ¿Será esta la última vez que veamos a Agatha? ¿Qué sucederá con Wanda? Y lo más importante, ¿tendremos temporada 2? Hablemos de esto y más dentro del siguiente video. Esto es Apintop, y aquí te presentamos todas las preguntas que nos dejó el final de WandaVision. La primera interrogante que nos deja el final es, ¿ahora Wanda es una criminal? Desde lo más básico, vemos como todos en Westview miran a Wanda con cara de pocos amigos. Y no es para menos, ya que esta brujita los tuvo contra su voluntad en este sitio. Y pues esto se considera un crimen, por lo que sí, ahora Wanda sería una criminal para las autoridades. Volando y dejando atrás su aventura, esto sería más un escape de la ley, yendo a vivir muy lejos para que no la encuentren. ¿Esto significa que hemos perdido a otro Vengador? De forma definitiva, no, pero por un largo tiempo será vista como una amenaza por todo el mundo. Algo que ya había experimentado al lado del Cap tras los eventos de Civil War. Pero ahora Wanda está sola, habiendo perdido todo. Esperemos y pueda reivindicarse con todos más adelante. ¿Tú qué crees? ¿Wanda es una heroína o villana? Muchos lo comentaban, y finalmente se confirmó. El libro que poseía Agatha era el Darkhold. Cotton era el primer maestro de la magia oscura. Aprendió los secretos de una hechicería prohibida llamada la magia del caos. Este hechicero le dejó un oscuro regalo a la humanidad. Una colección de pergaminos que sirvieron de conducto para su poder, los cuales terminaron en forma de libro. Este es uno de los elementos mágicos con un contenido de información sumamente valiosa, por lo que sumar este libro a la Bruja Escarlata finalmente nos daría como resultado una Wanda al nivel de los cómics. Por otro lado, esto también fue una terrible puñalada a los fans de Agentes de S.H.I.E.L.D., ya que esto simplemente incrementa el hecho de que esta serie ya no es canónica o tiene lugar en otro universo. Decimos esto, pues dentro de este show de Marvel, el Darkhold tuvo su primera aparición, teniendo un aspecto totalmente diferente. Parece que Marvel está ignorando por completo a Agentes de S.H.I.E.L.D. Algo que realmente no vimos venir fue el hecho de confirmarnos el nivel de poder de Wanda. Según Agatha, el poder de la Bruja Escarlata supera al del Hechicero Supremo, algo que voló la cabeza a muchos. ¡No soy una bruja! ¡No lanzo encantamientos! ¡Nadie me enseñó magia! ¡Su poder excede aquel del Hechicero Supremo! ¡Santa cachucha! ¡Ya dijo una frase! Pues si bien sabíamos que esta era una heroína de las más poderosas dentro del MCU, Strange también poseía un buen nivel de poder. Pero ahora nos están diciendo que de lejos es la más poderosa, y punto. Esto es muy importante, porque significaría que Wanda debería ser capaz de hazañas de magia que estarían más allá de Ancestral y Strange. Y a todo esto debemos sumarle el conocimiento que está aprendiendo gracias al Darkhold, con el que esta bruja perfeccionaría sus habilidades a una escala inimaginable. La batalla de brujas fue realmente espectacular dentro de este cierre, pero algo que dejó a muchos pensando es el retorno del personaje de Agatha. Como lo dijo la misma bruja, Wanda necesitará de ella en el futuro, y precisamente por ello no la mató, dejándola encerrada como una vecina de Westview. Siendo así que dentro de los eventos de El Multiverso de la Locura, el conocimiento de Agatha sería requerido. Ya sea con fines personales como traer de regreso a su familia o para detener a una amenaza mayor junto al hechicero supremo. Esperemos si esto no sea lo último de este genial personaje. Yo soy Vision. Esto nos dice White Vision tras conocer su verdadera identidad. Es difícil no relacionar esta frase con Tony dentro del MCU, pero este es mucho más privado y personal. Además, a diferencia de Stark, parece que Vision se mantendrá fuera del centro de atención, ya que las personas de la Tierra todavía lo creen muerto. Recordemos el video In Memoriam de Spider-Man lejos de casa, ambientado meses después. Pero esto también deja pensando a muchos, ¿a dónde fue? ¿Qué es lo que planea hacer? Lo más seguro es que tras conocer su pasado, aún tenga mucho que procesar, y por ello realice un viaje personal para comprender su historia. Básicamente tendremos a otro soldado del invierno, ambos con recuerdos recuperados, pero escondiéndose para conocer más de su pasado. ¿Será que tras todo esto volverá a ser un vengador? Otro momento intrigante dentro del capítulo es la presencia de los Skrulls. En esta ocasión, un agente se transforma frente a Mónica, dejándoles saber que la necesitan allá arriba. No, no se va a morir. En el espacio. Pero, ¿cuál es su plan? ¿A qué se debe que ahora sí necesiten de ella? ¿Y sobre todo los Skrulls? Pues esto se debería a que ahora posee super habilidades, siendo reclutada directamente por su vieja amiga Karol. Así que finalmente veríamos la estación espacial de S.O.R.D., la cual está operada bajo el mando de los Skrulls buenos. Y es que dentro del futuro de las series del MCU, tendremos finalmente los Skrulls malos, tras confirmarse la invasión secreta como futuro proyecto. Aquí Mónica estaría involucrada, al igual que en la serie Miss Marvel, siendo este el comienzo de un pequeño universo de series. Dinos, ¿te gustaría ver a los Skrulls haciendo destrozos en la Tierra? Tras confirmarse oficialmente el nombre de Wanda, no, no la Bruja Escarlata, la Llorona. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Ok, ya en serio. Durante el capítulo vimos el triste momento donde estos padres deben despedirse de sus hijos para siempre. Sin embargo, todo indicaría que los hijos de Wanda se encuentran bien, o algo por el estilo, ya que dentro de la última escena poscréditos, como buena brujita, Wanda estaba estudiando. Sin embargo, ¿qué significa esto? Por un lado, Wanda estaría viendo la forma de volver a crearlos, para que ahora su existencia no se vea limitada por un simple espacio reducido, sino para vivir dentro del mundo exterior. Sus habilidades habrían crecido tanto que sería capaz de ello. Otros comentan que se trata de sus hijos, pero habitando en otra realidad, quienes lograron comunicarse con su madre debido a los problemas de su mundo. Siento así que Wanda vería la forma de poder viajar entre realidades para llegar a rescatarlos. Recordemos también que los dos pequeños actores compartieron fotos en sus redes sociales sobre las grabaciones en Londres, lugar donde se está filmando la secuela de Doctor Strange. Así que tendremos más de ellos en el futuro. La última escena poscréditos del episodio nos deja ver a Wanda como nunca antes, siendo una proyección astral y aprendiendo más magia. Lo cual por cierto nos lleva directo a algo que vimos dentro de la primera cinta de Strange, donde este aprendiz leía libros en su forma astral mientras su cuerpo dormía. Sin embargo, lo que más nos llama la atención es lo que vemos alrededor de Wanda. Y es que no solo está aprendiendo más y más, también vemos unos planetas de color rojo girando a su alrededor. Y afortunadamente esto lo podemos ver de forma clara y no de la boca de otro personaje como en Lejos de casa. Sabiendo que Wanda estará dentro de la cinta el multiverso de la locura, sería ella quien tenga todo el conocimiento acerca de otras realidades. E incluso al mismo estilo de Infinity War, ella abriría un portal y sorprendería a Strange para hablarle de la iniciativa multiversos. Es momento de hablar de otra gigantesca duda. ¿Dónde estuvo Doctor Strange durante todos estos eventos? Sabemos que todo lo ocurrido dentro de Westview no era una amenaza a nivel Vengadores, pero sí a nivel Hechicero Supremo. Vamos, incluso lo mencionan. ¿Será que Strange estaba de vacaciones? ¿O por lo menos esperemos que estaba haciendo algo importante o fuera de la realidad? Ya que todo el poder mágico expulsado por Wanda fue suficiente para atraer a una bruja, pero no al Hechicero más poderoso. Como ya lo mencionamos, Wanda terminará adquiriendo mucho más conocimiento mágico gracias al Darkhold. Y este será el medio por el cual estos dos personajes se conozcan. ¿Pero por qué esperar a que Wanda vaya y toque la puerta de Sanctorum? Strange ya se había puesto las pilas con Thanos yendo a llamar Stark. Y aquí fácilmente pudo hacer lo mismo. Siendo así que tendríamos a las autoridades de la Tierra, el FBI y los demás agentes. Los encargados del espacio, S.O.R.D. y el jefe de jefes mágico, Strange. Esperemos si esto pueda ser explicado correctamente dentro de su secuela. Y cerramos con la pregunta que muchos se hacen. ¿Tendremos temporada 2? ¿Cuánto tengo que esperar para ver la siguiente temporada? Si bien las series nos han acostumbrado a tener más de una tanda de capítulos, todas indicar que Marvel planea romper esta tradición. Ya que desde antes de su lanzamiento, Kevin Feige mencionó que las series que están armando para la plataforma Disney Plus tendrán una sola temporada. Por lo que sí, WandaVision sería una serie de una sola historia y nada más. Sin embargo, las esperanzas volvieron a muchos seguidores del show tras las últimas declaraciones de los encargados del proyecto, quienes mencionaron que no tendrían ningún problema en volver a trabajar para una posible continuación. Y de hecho, les encantaría contar más de la historia de Wanda. Por el momento, de forma oficial, WandaVision ha terminado definitivamente. Y de confirmarse una temporada 2, lo estaremos informando en nuestra pestaña de comunidad. Así que no olvides suscribirte para conocer todos los detalles. Y listo, ya conoces todas las dudas que nos dejó WandaVision. Cuéntanos, ¿te gustó el final de la serie? ¿Cuál es la duda que tú tienes tras este cierre? ¿Tu teoría se cumplió o fuiste engañado? Déjanoslo saber en los comentarios. Y si este video te gustó, apóyanos con un buen like, compártelo con tus amigos y suscríbete para más videos como este. Esto fue Zapping Top, terminamos transmisión. ¡Gracias!